Hola Curios Cinefilos, dos son los días que nos separan para la gran premiación del cine, los Oscars. Y faltando solo tres películas para terminar el especial, hoy hablaremos de Joker. Joaquin Phoenix llevó a cabo una dieta rigurosa en la que perdió 23 kilos, con el objetivo de hacer un cambio radical de apariencia, para otorgarle mayor fluidez y solvencia al personaje de Arthur Fleck. Me obsesionaba engordar apenas unos gramos. Al final desarrollas una especie de trastorno. Quiero decir, es una locura. Uno empieza a enloquecer cuando pierde esa cantidad de peso en tan poco tiempo, comentó Phoenix. Todd Phillips creó al personaje de Arthur Fleck pensando en Joaquin Phoenix como primera opción para ser interpretado. La creación de la risa del Joker fue otro de los desafíos de Phoenix, pues tardó meses en gestionar un sonido que le convenciera e investigó en profundidad casos de pacientes con risas patológicas. Originalmente, cuando Arthur comete su primer asesinato, él tomaba una actitud reflexiva de sí mismo al mirarse al espejo, se quitaba el maquillaje y se deshacía del arma. Pero Phoenix y Phillips sostuvieron que era un acto insuficiente que no respondía a la verdadera naturaleza del Joker. Por ende, se decidió cambiarla por el baile mostrado en el film. El club de la comedia donde Arthur lleva a cabo uno de sus actos humorísticos se titula Pogo, haciendo clara alusión al asesino Pogo el payaso. Es el segundo largometraje en el cual un personaje interpretado por Phoenix asesina por asfixia a algunos de sus padres. En Gladiador se transforma en el asesino de su padre Marco Aurelio y en Joker su madre Penny Fleck corre la misma suerte. La risa forzada que emula Phoenix frente al espejo, metiéndose los dedos en la boca y estirándose la piel, es referencia de una película muda de 1928 titulada El hombre que se ríe. La cinta fue ovacionada de pie durante 8 minutos al estrenarse en el Festival de Venecia, obteniendo asimismo el premio mayor como mejor película. Phoenix había rechazado previamente el papel de Doctor Strange y se rehusó a reemplazar a Edward Norton como Hulk. Todd Phillips, director y guionista del film, tiene en su filmografía películas pertenecientes al género de la comedia, tales como la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Es amigo personal de Bradley Cooper y este último fue productor en Joker. Estas fueron las curiosidades más importantes detrás de Joker. Mañana hablaremos de Historia de un matrimonio, película de Netflix que opta por el premio a Mejor Película. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestros próximos videos. Tenemos redes sociales como Facebook e Instagram, donde compartimos curiosidades de cine y series y también muchos memes. Conmigo será hasta mañana. Chau, chau.